...los pisianos. Lo voy a decir bien lento porque todo el mundo me reta con los pisis, que siempre digo rato a las cosas de los pisis, ¿ya? Ya, los pisis son los sensibles, extremadamente sensibles del zodiaco. Oh, sí. Con los cánceres. Por lo tanto, él va a ser un poquito más llorón, quizás va a manifestar su pena. ¿Es así? Y el chico es malo y el otro es sensible. Ay, pero tú, ahí... Y es no insensible en todo sentido, que manifiesta también como su cosa a través de su piel. Sí, todo. Si la sensibilidad... No puedo culparme. Sí. ¿Qué más tan límite? Hay dos signos agua, entonces por eso se te potencian. Bueno, son estructurados. Este sí que es un signo que no hace nada sin pensar. Son bastante pacientes. Artistas por naturaleza. Yo te aseguro que a ese enano le va a gustar tocar música, pintar, siempre estar expresándose. Sí, estar expresándose. Son bastante melancólicos. Siempre se acuerdan de algo y de repente los podéis ver llorar y no les ha pasado nada, pero ellos están a decir que se acordaron. Oye, el detalle. Su frigorio. Su frigorio. Era chico, hacía ese tipo de cosas. Como que inventaba unos gramos así para llorar. Sí. Impresionante. Memoria emotiva. Pero me dijeron que era parte de su inteligencia. Sí. Sí. Oye, y yo me estoy metiendo de a poquitito porque la verdad es que tenemos preparada una nota porque mucho se ha dicho sobre el accidente de Tiago, por qué necesita plata para, ¿no es cierto?, para recuperarse, por qué se preguntan, por qué tienen que juntarle plata a los pi...